Por fin hemos llegado al final de esta larga jornada, y ambas han hecho un estupendo trabajo. Pero los jueces opinan que solo una puede encarar el significado real de la siguiente supermodelo americana, y compartirlo no solo con los Estados Unidos, sino con el mundo. Estoy a punto de anunciar quién es la siguiente supermodelo americana. La siguiente supermodelo americana, ¿eh? Nicole. ¿Qué pasa? 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 Felicidades. Sí. Muchas gracias. Yo lo deseo. Deseo ser la siguiente supermodelo americana. Esa era mi meta, ese era mi sueño, y es lo que quiero. Quiero que la gente sepa mi nombre. Me deseaba tanto ganar. Yo no sé, tal vez aún no entienda que yo no soy esa chica. Siempre fui la chica que jamás llamó mucho la atención. Y ahora en equipo soy una cover girl y una modelo Ford. ¿Pensaste que esa inocente, dulce e ingenua chica que vino a la selección y se puso de rodillas? Hablo en serio, deseo esto más de lo que jamás he deseado. Algo en toda mi vida. ¿Terminaría aquí tomando de las manos como la siguiente supermodelo americana? ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, hola! A través de esta competencia, siento que he madurado mucho. No solo como modelo, sino como persona. Este es el principio de algo grandioso para mí. Mi vida comienza ahora. La vida de Nicole es como una cover girl. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!